Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de su última victoria ante el equipo de la Chivas la semana pasada, los Gallos de Querétaro se preparan para visitar al Toluca, partido de la jornada 10 de la Liga MX, equipo al que solo han podido vencer en uno de sus últimos cuatro dueltos. La situación que atraviesa el equipo de Toluca, en donde ha visto reducido ese margen de puntos, tendrá que hacer algunas variantes por las ausencias de tres de sus jugadores y ahí es donde tendremos que nosotros enfocarnos también. Tenemos la posibilidad, si hacemos puntos, nos va a dar la posibilidad de pensar en calificar. Y conforme avance el torneo vamos a ir corrigiendo muchas situaciones que debemos de llevarlas a cabo. Es un equipo que tiene buenos elementos, tiene buenos argumentos como para poder hacer buen fútbol. Entonces ahorita estamos buscando ciertas correcciones que no han permitido que el equipo gane. Esa es donde nos estamos enfocando, uno en la definición, otro es precisamente en algunos aspectos específicos defensivos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.